No quiero saber Al estar muy cerca me late el corazón tan deprisa que no puedo Al estar muy cerca me late el corazón tan deprisa que no puedo Al estar muy cerca me late el corazón tan deprisa que no puedo Al estar muy cerca me late el corazón tan deprisa que no puedo